Música ¡Mista Juro! ¡Mista Juro! ¡Bravo, bravo! 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 Las metas de la romería inician faltando 5 kilómetros para llegar. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Así recibe doña Mayra a los romeros de Río Claro. Ella es parte del comité de apoyo que busca que los romeros tengan las mejores condiciones cada vez que llegan a una comunidad en su recorrido hasta la Basílica. Yo vengo de apoyo con la comisión, me encargo lo que es la limpieza, limpieza sanitaria de baños y ayudar a los romeros cuando no pueden ir a bañarse solitos y cuidarlos y animar tanto en la Eucaristía como cuando ellos vienen. Y cuando en la cocina no tienen gente yo también voy a ayudarles, bajar maletas, subir maletas, jalar equipo, prácticamente como un tipo de apoyo en todo lo que se pueda. Otra parte muy importante durante todo el recorrido de Fe es la alimentación. Diez personas se encargan del grupo que salió de Río Claro. En nosotros hay una comisión ¿verdad? Y también hay un grupito de cocineras que somos las encargadas de darle la alimentación a los peregrinos. Nos acostamos a las ocho, nueve de la noche nos levantamos a las once o doce a listarles a ellos el desayuno para que ellos se vengan desayunados y regresan pues a empezar a listarles a ellos el almuerzo, cafecito, la comidita, lo que la cena y siempre mantenerlos a ellos alimentados. Estas señoras son parte de todo ese apoyo que reciben en un largo camino y donde se tienen que tomar muchos detalles en cuenta. Ahorita solo este año porque yo vine dos veces una caminando y otra como cocinera pero paré porque tengo a mi mamá enferma entonces no volví por eso y ahora pues me ayudé con mis hermanas para que mis hermanas me apoyaran entonces ya vine a apoyar el grupo Romería de Río Claro. Desde que ellos salen de Río Claro ellos se vienen hospedando en las comunidades donde les mantienen unas comiditas livianas que son las ollas de carne en Curre también a ellos pues es lógico que se les da una comida algo liviana para que ellos puedan este dar seguimiento verdad esa caminada que se llevan ellos en el transcurso del día pero si aquí los mantenemos con fresquitos para que ellos se mantengan puedan lograr verdad este tener esa energía y no perder mucha mucho este... La presencia de la juventud es un aspecto que alienta a todo ese equipo que rodea una romería como la de Río Claro muchos jóvenes hay muchos jóvenes bastante jóvenes que te digo de 17 años 16 un muchachito que el primer día se desmayó se descompuso tenía miedo de dejar la romería pero sin embargo tuvo mucha fuerza porque él este... tiene mucha fe y después este... hay una muchacha ahí que me dijo que ella pensaba que iba a dejar de... por el dolor y yo le dije que no que María la ama y entonces hay que seguir adelante entonces yo le di mucha energía verdad en positivo y ahora está muy contenta que lo logró llegar hay un señor bastante van mayores pero ellos tienen la misión de... de llegar exactamente donde está la Virgen claro o más que nada el Santísimo verdad que esa es la fuente y de ahí darle gracias a la Virgen por... por entreceder por nosotros Los romeros de Río Claro seguirán su camino desde la madrugada de este miércoles